Con la finalidad de celebrar a los padres ancuditanos, la ilustre municipalidad está organizando una entretenida velada. El evento reunirá a distintos artistas de la comuna, además de entrega de reconocimientos para los papis en su día, con el objetivo de valorar el trabajo que cada padre realiza dentro de su núcleo familiar y el largo labor por sus hijos. Este mes de junio tenemos todo lo que es la conmemoración y la celebración del Día del Padre, estamos invitando a todos los papás, que por cierto siempre queremos reconocer esta hermosa tarea de ser padre, que no es muy fácil en muchas ocasiones, y estamos invitando a la comunidad este 17 de junio a partir de las 11 de la mañana, aquí en el Teatro Municipal, a una actividad para poder conmemorar y celebrar el Día del Padre. Tendremos algunos números artísticos y por supuesto el reconocimiento a estos papás esforzados, que algunas veces son mamás y papás a la vez, así que estamos muy contentos este mes de junio, estas actividades por supuesto llenas de alegría también para poder ir en favor también de nuestra comunidad, así que están todos cordialmente invitados. El Día del Padre es una celebración u homenaje dedicado a los padres de familia, se honra con ello la paternidad y la influencia del hombre en la vida de sus hijos, cumpliendo un rol muy importante en la familia.